Perdón, licencia Gerardo Fernández Noroña, discúlpeme que ando un tanto distraído y atravesado esta tarde, el que haya pedido licencia Gerardo Fernández Noroña, pues no lo hace exclusivo, resulta que salió Jacob Polensky, la diputada de Morena, también a pedir licencia porque quiere ser corcholata. La morenista Jacob Polensky se destapó también para buscar la candidatura a la presidencia de la república y para ello solicitó licencia como diputada federal ante la comisión permanente a fin de participar en la encuesta interna. De esto le vamos a preguntar más adelante a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. Esto es lo que dijo Jacob Polensky. Pido licencia a mi cargo de diputada porque muchos compañeros, diputados, diputadas y muchos militantes así me lo han pedido y creo que es una obligación con ellos. Quiero participar en este trabajo para participar por la encuesta para lograr el cargo de coordinador de defensa de la transformación, que quede claro, es defensa de la transformación. Yo soy fundadora de Morena, he luchado y caminado al lado del presidente Andrés Manuel López Obrador por mucho tiempo, conozco el proyecto, sé lo importante y trascendente que es, muchos no han entendido la importancia y la trascendencia de este proyecto. Pero este proyecto tiene que seguir avanzando por el bien de México, por el bien de México, por el bien de todos. Entonces, por esa razón, porque conozco perfectamente el proyecto, es que estoy decidida a trabajar para salir en estos dos meses. Bueno, pues ahí está el anuncio que sorprende el de Jacob Polensky, precisamente hoy en la permanente en el Senado de la República.